La colaboración de todos educan en alternativa. Radio comunitaria 92.1 Frecuencia alternativa. La Izhuateca Radio se funciona con la preparatoria comunitaria y se hospeda en sus instalaciones a partir del 2 de febrero de 2003. En la radio comunitaria de la Izhuateca aportamos información, opinión e investigaciones que generan la participación en asuntos comunes, como ahora es el problema de la minería, para que la comunidad tome sus decisiones sobre cómo quieren su vida. Medio para la formación de las juventudes, quienes en estos dos años han tenido talleres de comunicación popular, talleres de pintura y de video. Para continuar ejerciendo nuestra labor informativa necesitamos un espacio propio, por ello iniciamos la construcción de nuestra cabina de radio, la cual no hemos podido concluir. Este espacio pretende resguardar la cabina de grabación para nuestras colecciones, por eso te pedimos que nos ayudes a concluirla aportando su preparación. Si colaboras con $50 pesos, te etiquetaremos en una foto en la página de la preparatoria. Si colaboras con $100 pesos, mencionaremos tu nombre en un video especial de agradecimiento que elaboraremos al concluir la colecta. Si colaboras con $500 pesos, difundiremos al aire por la Izhuateca Radio y en Facebook un mensaje de agradecimiento para ti. Si colaboras con $1,000 pesos, publicaremos en el Facebook de la preparatoria una foto con un agradecimiento especial para ti. Además, podemos anunciar tu negocio como patrocinador de nuestra radio. Para seguir construyendo los destinos de Izhuatán.